Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 20 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era el heredero de Asirama, despierta Mokuton y era entrenado por Yamato? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 20 ¿Tsunade-sama, sí, Sakura? Esto no puede ser real. Los humanos no pueden hacer cosas como esta, ¿verdad? He visto varias generaciones de Sakura. Y de esas, solo había visto dos que podían hacerlo. Jiji-sensei. Dijo Tsunade, mirando la pelea ante ella. Onda de choque tras onda de choque ocurrió entre Naruto y Madara mientras iban golpe por golpe en ese momento. Es por eso que los consideraban a ambos un dios de Shinobi. Estoy empezando a ver por qué Madara era considerado igual a Jiji. Y por qué llaman a Naruto el heredero de Asirama. Pelea casi como él. Tsunade y Sakura vieron a Naruto abrochar a Madara hacia atrás con una rotonda. El Hinchuriki se comió una patada cuando intentó aprovechar su ventaja. No veo la oportunidad de saltar, no en esta pelea, dijo Sakura, mirando hacia abajo para ver las otras batallas. Probablemente no lo habrá. Pero si lo hay, tenemos que asegurarnos de que lo aceptamos. Somos médicos, pero ¿recuerdas la regla número 4? Dijo Tsunade, recibiendo un asentimiento de Sakura. Tsunade luego se cubrió cuando le advirtió a Sakura. Aquí viene otra onda de choque. Un viento poderoso se elevó desde el último intercambio cuando casi derriba a Sakura. Habiéndose deslizado varios pies hacia atrás, Sakura solo negó con la cabeza. Es como ver a los dioses, dijo Sakura, el cabello ondeando por el viento. No voy a llamar a Naruto un dios de Shinobi después de esto. Tsunade solo sonrió mientras veía a Naruto y Madara mantener simultáneamente un sello de mano. Naruto contra Madara Katon. Gokamekyaku, estilo de fuego. Gran aniquilación de fuego. Senpo. Kyodai Tsunami, arte sabio. Tsunami gigante. El fuego generalizado de Madara se encontró igualmente con la ola de agua de Naruto. Los dos se encontraron de frente cuando el vapor salió de la colisión. Al ser mejorado por la naturaleza y también naturalmente más fuerte que el fuego, el jutsu de Naruto presionó y obligó a Madara a saltar hacia atrás para evitarlo. Rinnegan escaneando en busca del verdadero Naruto, Madara no se decepcionó cuando cayó a la pequeña piscina que Naruto creó y se encontró con Mazda y Jutsu. Madara levantó su antebrazo para bloquear la apariencia Shunshin del pie de Naruto que era demasiado fácil de detener. Los ojos de Madara se endurecieron, y la palma empujó al chico hacia atrás justo cuando detonó en el aire. Ese sello todavía está activo. No puedo usar su sanoro. Pensó Madara, impresionado con el senju frente a él. Su técnica más poderosa quedó obsoleta. Dijo que mientras permanezca activo, no puedo. Pero también significa que no puede usar esa técnica del bosque. Madara le dio a Naruto una patada en las costillas después de varios intercambios antes de darle un codazo al Hinchuriki en el costado de la cabeza. Naruto tropezó con las llanuras empapadas cabeza sobre los talones desde el codo mientras Madara revoloteaba a través de varios sellos manuales más. Eres trivial comparado con Asirama. Con el tiempo, es posible que lo hayas superado. Tal vez. Dijo Madara. Otro disparo explosivo de fuego de la boca del hombre se conectó con él a un retumbante Naruto. Lástima que el tiempo no es lo que tienes, hablas demasiado. Los ojos de Madara se agrandaron al ver que Naruto estaba detrás de él. Y su voz llegó con un zumbido parecido a un taladro eléctrico. Senpo. Rasengyari, arte sabio. Lanza en espiral, dijo Naruto, perforando la variante Rasengan en la columna vertebral de Madara. Naruto golpeó a Madara limpiamente, pero sintió algo extraño justo antes de golpear al legendario Uchiha. Algo que le molestó. Lo sustituiste. Por ti mismo. ¿Es eso lo que hace ese limbo Jutsu? Madara separó varias docenas de pies delante de Naruto mientras dejaba escapar un suspiro interno de alivio. Ese estaba demasiado cerca para su comodidad. Demasiado cerca. Sus errores de dirección con los clones son inimaginablemente perfectos. Incluso engañando a mis ojos, pensó Madara, cerrando su ojo derecho mientras pensaba eso. Apenas había escapado de ese Rasengan sustituyéndolo por el cuerpo limbo producido por sus ojos. Pero ahora sabe que estoy creando versiones clon de mi. No podía hacer eso antes, Madara observó el cono de Jutsu de Naruto a través del bosque antes de volver sus ojos hacia el chico. Las marcas de salvia de Naruto eran de un rojo intenso cuando juntó las manos. Madara se preparó para otro ataque por la acumulación de chakra denso, viendo a Naruto atravesar el suelo con él. Las marcas de color rojo oscuro en el rostro de Naruto se aclararon considerablemente. Luego se puso de pie cuando un pequeño árbol brotó detrás de él. ¿Un retoño? Preguntó Madara, mirando el pequeño árbol situado detrás de Naruto. Honestamente, parecía una mala hierba. Luego, el Rinnegan de Madara captó el chakra real que impregna la pequeña vegetación. Está absorbiendo la energía de la naturaleza. Madara necesitaba agacharse cuando Naruto apareció ante él una vez más. Esa velocidad de Shunshin fue inmensa. Esquivando varios golpes, Madara agarró el brazo de Naruto antes de arrojarlo de regreso a su árbol. Madara soltó otro jutsu de fuego y no pudo ver a Naruto sonreír mientras volteaba y aterrizaba justo detrás de su árbol. Madara puso fin a su fuego torrencial para comprobar el daño causado. Lo que vio hizo que sus ojos se agrandaran. El árbol absorbió el jutsu de fuego con facilidad, casi como lo haría su camino preta. Gracias, dijo Naruto, justo cuando apareció a la vista del fuego que estaba siendo recogido por su árbol, que ahora era notablemente más alto. Este árbol será su fin. El árbol siguió creciendo lentamente, centímetro a centímetro. Madara miró el chakra que fluía continuamente en el árbol en constante crecimiento antes de entrecerrar los ojos hacia Naruto. Naruto le devolvió la mirada inflexible a Uchiha. No puedo golpearlo. Él no puede golpearme a mí. Combinamos ninjutsu por ninjutsu. Y cualquier genjutsu que haya intentado o pudiera, se rompería inmediatamente. Pensó Madara, viendo a Naruto acumular chakra para otro Shunshin. Madara no quería otra pérdida de tiempo a puñetazos. Era hora de acabar con esto. Conoce la desesperación, chico. Kuchiyose. Naruto apareció ante Madara antes de ver que el suelo se agrietaba debajo de él. Naruto saltó alto en el aire y vio una enorme mano salir del suelo. Naruto siguió de regreso a su árbol con una ráfaga de viento para esquivar la mano que intentaba agarrarlo. Naruto vio una enorme criatura comenzar a revelarse desde el suelo debajo de Madara durante todo el camino de regreso. Jubi. Así que eso es lo que parece. No. Está incompleto. Por ahora. Probablemente me necesite para revivir completamente dijo Kurama en la cabeza de Naruto justo cuando el Jubi rugía. Vas a necesitar proteger ese árbol con eso si alguna vez esperas usarlo por completo. Sí, dijo Naruto en respuesta antes de juntar las manos. El Jubi le rugió una vez más a Naruto antes de que Madara le ordenara que lo atacara. Madara observó el árbol que Naruto hizo encogerse a su tamaño estándar antes de que se sintieran los temblores. El Rinnegan de Madara se ensanchó en lo que parecía más emoción que conmoción mientras sonreía ampliamente. Es como Asirama. Senpo. Mokuton. Shinsu Senbi. Arte sabio. Mokuton. Verdadero varias mil colas, dijo Naruto mientras una enorme garra se extendía desde el suelo. Yujito contra Black Zetsu deberías estar muerto, dijo Black Zetsu, enviando grandes árboles a la evasiva Kunoichi. Madara te arrancó el Nibi. Cualquier Hinchuriki que pierde su Bihou muere. Creo que tuve suerte, dijo Yujito, una sonrisa de Shesire apareció en su rostro. Estaba haciendo que pareciera un juego de niños la forma en que se deslizaba a través del desobede árboles de Zetsu, mientras avanzaba hacia él como si simplemente estuviera caminando. Zetsu aumentó la cantidad de árboles, y su tamaño mientras la sonrisa de Yujito solo se ensanchó. No eres Naruto-kun. Comparado con él, esto es como luchar contra un genin, dijo Yujito, un Shunshin mientras aterrizaba ante Zetsu una vez más. Zetsu intentó esquivarlo, pero solo atrapó el tacón de la sandalía de Yujito que lo levantó hacia arriba. Esto va a ser muy divertido. Maldita chica, dijo Black Zetsu, aterrizando antes de obligar a más árboles a atacar a Yujito. Su sonrisa nunca se redujo en absoluto a pesar del follaje que le enviaba. Tengo que asegurarme de estar de regreso con Madara cuando comience el plan ojo de la luna. No puedo hacer esperar a Mana. Zetsu siguió enviando árbol tras árbol, incluso notando un brillo de luz azul brillante por un segundo antes de desaparecer. Desapareció debido a la creación constante de árboles gigantes de Zetsu antes de que lo viera reaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Especialmente considerando que la luz atravesó su cuerpo y lo cortó por la mitad. Katon, Gouka, estilo de fuego. Fuego del infierno, dijo Yujito, mirando a la hora bifuecada Zetsu con su sonrisa creciendo. ¡Qué hermoso! Saltando hacia el hombre negro de las plantas, Yujito sacó un trozo de papel. Colocándolo sobre Zetsu, Yujito vio como se extendía el sello antes de que ella recogiera los dos pedazos de él. Desapareciendo en otro Shunshin, Yujito se fue a otra pelea. Itachi contra Kisame, Uchiha contra Spadachin. Los ex socios estaban uno frente al otro. Sharingan vs Sameada. Los dos probablemente habrían causado más destrucción ahora, pero los dos no se habían movido desde que corrieron a este lugar. Itachi era conocido por su actitud impasible y estoica en la batalla. Kisame no lo estaba. Entonces, para el Spadachin ser un espejo de su contraparte, era una sensación inquietante. Y esa fue la escena en la que aterrizó Yujito. ¡Ey! dijo Yujito con un saludo a Itachi y Kisame. ¡Hola Yujito-san! respondió Itachi, todavía mirando a Kisame. Punto 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 parece enojado. Tiene motivos para hacerlo, dijo Itachi, volviéndose hacia la chica. En algo en lo que pueda ayudarte. Amatelasu. Este tipo, dijo Yujito, mirando las majestuosas llamas engendrar en Zetsu. Yujito tiró al suelo al hombre que se quemaba rápidamente antes de asentir con la cabeza. Gracias. ¿Tienes esto? Lo hago. Gracias. Yujito solo asintió con la cabeza a Itachi antes de partir para ayudar a Sasuke, Hiraiya y Rod con el enorme ejército Zetsu. Itachi y Kisame simplemente continuaron mirándose el uno al otro. Inmóvil. Tranquilo. Hasta que Kisame finalmente se abalanzó sobre Itachi. Pensé que éramos socios. Éramos. No pedí mucho. Además de transparencia, dijo Kisame, cerrando sameada V-kunai con Itachi. Punto 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 sin palabras. Por supuesto. Siempre sin palabras. Dijo Kisame, pateando a Itachi hacia atrás. Itachi estalló en cuervos cuando Kisame negó con la cabeza. Pensé que podía confiar en ti. A pesar de nuestra organización. Nuestro pasado. Nuestras intenciones. Incluso con eso, pensé que podía confiar en ti. Aún puedes, dijo Itachi, haciendo que Kisame se volviera y lo partiera por la mitad. Itachi simplemente estalló en más cuervos mientras su voz continuaba llegando a Kisame. Sabes que puedes. Kisame se sacudió levemente por unos momentos antes de negar con la cabeza y soltar un maremoto de agua. No más palabras. Solo batalla. Los puños lo ayudarían a comprender. Naruto contra Madara. Un enorme zorro estaba agarrado con el jubilin completo. Naruto se paró sobre la cabeza de su zorro, justo detrás del pequeño árbol que creó. Creó a ese zorro únicamente para preservar ese árbol. ¿Cuál podría ser el final con eso? Preguntó Madara, con los brazos cruzados mientras se paraba sobre la cabeza del jubi. Naruto vio al jubi rugir una vez antes de que una bola titánica se formara justo en frente de su cara. Una bola de bestia con cola. Bueno, eso no sería divertido. Y no pudo esquivarlo porque la aldea estaba justo detrás de él. Estamos peleando demasiado cerca del pueblo. Pensó Naruto, internamente molesto porque permitió que Madara se acercara a él mientras aún estaba cerca de Konoha simplemente. Afortunadamente, sin embargo, tenía un plan para eso. Espero que te guste este. ¿Qué ha planeado? Cuestionó Madara, viendo a Naruto no moverse para defender al jubi. Vio que el árbol de recolección de Senjutsu de Naruto se encogía de nuevo antes de que Naruto aplaudiera. Madara observó a Naruto de cerca antes de ver las nubes separarse. Este chico, la próxima generación siempre será mejor que la anterior, dijo Naruto, justo cuando la cabeza de una enorme Venus atrapamoscas descendía a la tierra. Madara lo comparó con el meteoro que dejó caer. Solo vivo y viniendo justo para él. Kudarizaka Nikisoku Butsu, descenso del Buda carnívoro. Madara solo pudo sonreír cuando el jubi se vio obligado a lanzar el bijudama a la enorme planta. La planta expulsó una nube de polen antes de verse obligada a digerir la inestable bola de energía. La bola atravesó la planta antes de explotar en el cielo con una ola. La planta se disipó, pero el polen que exuda continuó revoloteando hacia el suelo. Este chico no es Ashibama. No está a la altura de Ashibama. Es mejor. Pensó Madara, viendo a Naruto aparecer ante él en la cabeza del jubi. Este polen tiene propiedades de absorción de chakras. Lo está desviando hacia ese árbol en la cabeza del zorro. Madara entabló una batalla de puños con Naruto mientras miraba al joven Senju. ¿Crees que la próxima generación se vuelve mejor que la anterior? Es lógico, dijo Naruto, viendo como el jubi se agitaba irritado por el polen que lo cubría. Todos estaban reuniendo fuerzas a ciegas. Algunos la estaban obteniendo mejor que otros. Continuó Naruto, golpeando al esquivo Madara. Todos ustedes tenían sus métodos y enseñanzas que transmitieron. Alguien estaba destinado a obtenerlos, tomarlos e ir más allá con ellos. HMM, ya veo. Tu lógica es sólida. Sin embargo, esa lógica no existe cuando has alcanzado el pináculo como yo. Aún estás fuera de tu liga a pesar de tu habilidad. Dijo Madara, bloqueando una patada de Naruto. Madara sintió que sus huesos crujían por la fuerza. ¿Es más fuerte? Me comparaste con Asirama Jiji. No soy él. Y esta no es la misma batalla que tú también tuviste antes. Dijo Naruto, consiguiendo que Madara se defendiera activamente de él. Madara continuó escuchando sus huesos gemir bajo la presión de los golpes de los que no podía escapar. Cuando te enfrentaste a Jiji, tenías al Kyuubi de tu lado y aún así perdiste. Esta vez, no tienes al Kyuubi. ¿Por qué? Dijo Naruto, acelerando aún más antes de patear violentamente a Madara del Kyuubi. Soy el Kyuubi. Madara escuchó la voz. Era el Kyuubi real hablando con él, y eso explicaba su velocidad y poder aumentados. Estoy luchando contra la bestia, dijo Madara, sonriendo antes de quitarse el abanico de guerra de la espalda. Una simple ola hizo que Naruto saliera volando del Jiji y sople el chakra que absorbe el polen de la bestia. No le robarían su chakra continuamente. Bueno, adelante. Si tú lo dices, dijo Naruto antes de que un Rasengan titánico apareciera en la boca de su zorro de madera. So Raseno, super cañón en espiral. Naruto desapareció en un Shunshin para llegar ante Madara como su zorro, y las diez colas se enfrentaron cara a cara. Un rayo azul brillante surgió del zorro que sacudió el costado del enorme cuerpo del Jiji. Madara golpeó a Naruto con su abanico mientras Naruto saltaba y aterrizaba encima de él. Pateando a Madara, el pie de Naruto fue atrapado cuando Madara lo agarró con fuerza. Naruto hizo una mueca en su rostro ante el doloroso agarre antes de ser atrapado en un codo. Sintiendo el viento pasar su cabeza por ese codo esquivado, Naruto respondió con un puñetazo en el estómago de Madara. Madara detuvo el puño pero aún sintió el impacto. Senjutsu me permite agregar rango a mis ataques, dijo Naruto, un Rasengan palpitando en ambas manos. Sustituye a esto. Senpo, Rasenrengan, arte sabio. Aluvión de Rasengan. Rimbo, en Goku. Madara intentó hacer precisamente eso. Por alguna razón, Naruto era mucho más rápido que él ahora. No podía ser únicamente el Kyuubi quien le diera ese impulso. Independientemente, Madara no quería saberlo y creó cuatro cuerpos limbo para ayudarlo. No funcionó ya que las marcas de sabio de Naruto se volvieron de un rojo intenso. Rasenzenko Shorenbuko Sanshiki, participe del aullido super redondo de destello en espiral. Para cuando Naruto terminó el nombre de su Jutsu, diez Rasengan se habían disparado, Madara y sus cuerpos de limbo fueron enviados tambaleándose hacia atrás, y el legendario Uchiha incluso se levantó con dos agujeros humeantes en su armadura. En serio, necesitas encontrar un nombre mejor para eso. Toma demasiado tiempo. Ya está de pie. El nombre de papá es increíble. Y lo sabes, dijo Naruto a su compañero peludo. El Senju luego miró al Uchiha sacudido antes de sonreír. Uchiha Madara. Este es el final. Madara podía sentir los efectos debilitantes y conmovedores de ese doble Rasengan en el pecho, y no le gustó. Especialmente considerando que ni siquiera vio moverse a Naruto. Sin embargo, logró golpearlo dos veces y cada uno de sus cuerpos del limbo dos veces en un instante. Y ahora esa misma persona afirmaba que estaba a punto de poner fin a la pelea. Senpo. Shinra Bansu, arte sabio. Toda la creación. El nombre de mi hierba, dijo Naruto. Un clon de madera cayó del aire para aterrizar junto a Naruto. El clon no vino solo. Su cuerpo era el árbol que Naruto había creado antes. No lo he perfeccionado hasta el punto de usarlo sin un clon. Pero a quien le importa. Con suerte, esta es la única vez que tengo para usar esto. No puede pensar que voy a permitirle crear eso, dijo Madara, mirando a Naruto levantar una palma. Su clon colocó sus manos sobre las suyas mientras engendraba una bola de tono negro. Madara luchó por ponerse de pie mientras miraba al Jubi. Necesito volver al Jubi. Si llego a, no soy un mentiroso, Madara. Esto se acabó, dijo Naruto, cortando los pensamientos de Madara con sus palabras y nueve tori y superpuestos que inmovilizaron a Madara. Las enredaderas brotaron alrededor de Madara que lo restringieron aún más. No hay plan. No hay escapatoria. No hay nada. Estás muriendo. Dijo Naruto, la bola de tono negro en sus manos se condensaba al tamaño de una bola de chicle. No soy Jiji. Trató de salvarte. Solo voy a matarte. Tan simple como eso. Estoy atascado, pensó Madara, sin moverse en absoluto cuando trató de dominar las enredaderas y tori. Me pillaste con la guardia baja cuando llegaste por primera vez. Además, podrías usar su sanoro. Continuó Naruto mientras una cáscara verde comenzaba a formarse alrededor de la bola negra en su mano. Honestamente pensé que esto sería más difícil. Pero sin su sanoro, no eres tan aterrador. Eres apenas mejor que Sasuke. Terminó Naruto, feliz con el balón en la mano. El caparazón verde estable que cubría el núcleo negro e inestable se expandía lentamente por el brazo de Naruto para cubrir su mano hasta su hombro. Un kekejenka y Rasengan. Tousama estaría tan celoso. Él no solo anuló mi técnica más fuerte. Siguió mi ritmo todo el tiempo, contrarrestó mi limbo, e incluso preparó este final antes de que mis ojos puedan recargarse para otro jutsu, pensó Madara, finalmente resignado a su destino. Naruto era mejor que él. Y ni siquiera planeaba alargarlo. Eficiente con más prejuicios. No es como si Madara pudiera decir que no fue injusto. Estaba tratando de matar a Naruto. Solo que el chico podría hacerlo de nuevo. Pero pensar que esto era todo. Su plan de más de 100 años. Su segunda vida. Su alcance el pináculo al lograr el Rinnegan. Todo obsoleto por el chico, no, hombre que lo diseccionó fácilmente. Madara pensó que debería haber peleado mejor. Pero como dijo Naruto, sin Susanoo, era prácticamente inútil. No inútil pero inútil en relevancia para un Kyuubi Hinchuriki con Mokuton y la capacidad de igualarlo incluso cuando tenía todas sus habilidades. Es una locura lo rápido que todo eso pasó por la cabeza de Madara. Debido a que Naruto no fue lento en la construcción del Jutsu, solo habían sido unos segundos. Supongo que este es el momento de reflexión que da la muerte antes de la muerte. Una muerte que finalmente estuvo aquí. Todo ese chakra que el árbol reunió naturalmente con Senjutsu, el chakra que le robé al Jugi, y el mío y el de Kurama están en esto. Adiós, Madara, dijo Naruto, con los ojos destellando hacia los de Kurama cuando pronunció el nombre del hombre. Senpo, Mokuton, Tengoku no Rasen Ransu, Arte Sabio, Lanzamiento de Malera, Lanza en Espiral Celestial. El caparazón verde y el núcleo negro de la variante Rasengan de Naruto se sentaron prolijamente a lo largo de la totalidad del brazo derecho de Naruto. Cuando terminó su nombre de Jutsu, la lanza salió disparada de su brazo antes de perforar limpiamente a Madara en el pecho. La lanza aniquiló el tori más bajo bajo el que Madara estaba atrapado antes de detonar y expandirse para destruir los otros ocho. Naruto se mantuvo firme, mirando su otra Rasengan destrozar a Madara a nivel celular. Primero abrió un agujero de hombro a hombro a través del pecho de Madara, pero la detonación real lo estaba destrozando en la nada. Era una cúpula verde que finalmente se volvió opaca y negra por un breve segundo. La cúpula negra finalmente se desvaneció para mostrar nada más que un bosque allí. La firma del chakra de Madara se ha ido por completo. Las marcas sabías de Naruto se desvanecieron mientras se paraba, respirando un poco pesado por el Jutsu que acababa de usar. Las marcas de salvia en su rostro apenas estaban allí justo cuando Tsunade y Sakura aterrizaron a su lado. Sakura se veía extremadamente feliz, al igual que Tsunade, aunque la mujer mayor notó que Naruto no estaba sonriendo. Lo cual fue extraño porque acaba de vencer a Madara. ¿Qué pasa, Gaki? Todavía está vivo. En el momento en que Naruto dijo eso, sus marcas de sabio se revitalizaron justo cuando reapareció la firma del chakra de Madara. Naruto dejó escapar un suspiro antes de girarse para ver al legendario Uchiha de pie con los brazos cruzados y completamente ileso. Al ver a ambos rinegan, Naruto entrecerró los ojos. Sé que usaste Izanagi. ¿Por qué no perdiste un ojo? Preguntó Naruto, viendo ambos ojos brillar siniestramente hacia él. Como dije, he llegado a la cima, dijo Madara. Oculto para Naruto y todos, un sharingan implantado en la mano de Madara se cerró para siempre. Parece que funcionó a la perfección. Implantar ese ojo fue ingenioso, Obito, y tendré que agradecerte por ello más tarde. Si sobrevives. Ba-chan. Sakura-chan. Por favor regresa. Él anuló mi sello. Dijo Naruto, finalmente entendiendo por qué Madara le permitió matarlo. Lo maté, pero ahora que lo pienso, planeó que sucediera. Porque debido a eso, el sello en Kumo está vacío, Susanó, dijo Madara. La construcción de Chakra Azul cobró vida mientras disparaba varias cuentas a Naruto y a los dos médicos. Kuchiyose. Rasomon, dijo Naruto, convocando una pared demoníaca para bloquear el ataque. Moviendo sus manos hacia el sello serpiente, Naruto se volvió hacia Tsunade y Sakura. No te dejes atrapar en nada de esto hasta que esté hecho. No podré pelear con él mientras los protejo a los dos. Tsunade y Sakura asintieron antes de retirarse a una distancia segura una vez más. ¿Cómo estás ahí, Kurama? Estoy bien. Reunidas en Jutsu no es difícil. Tu avatar contra eso afectará a todos si no te alejas de las peleas o del pueblo dijo Kurama, ya sabiendo lo que Naruto quería hacer. Podría querer tomar cierta distancia antes de generarlo. Je. No has prestado atención. El pueblo es perfecto para esto. Dijo Naruto, viendo como una espada de chakra cortaba su puerta por la mitad. Tampoco Madara, aparentemente porque usé esto para escapar de él. ¿Usó qué? Preguntó Kurama antes de ver una Venus atrapamoscas engendrar junto a Madara en su Susanoo. Al ver un Kunai familiar en su boca, Kurama sonrió. Niño. ¿Estás loco? Sí, dijo Naruto, cambiando al sello de Ariete. Ubicado en las cuatro esquinas que rodean la aldea, había un Kunai idéntico que coincidía con el que estaba al lado de Madara. Iraisin. Al instante, Madara se paró en el centro de Konoha. Solo Konoha desapareció de ese lugar en el momento exacto en que apareció Madara. Madara luego se dio cuenta de que Naruto estaba parado frente a él mientras el Hinchuriki aplaudía. Inari. Los ojos de Madara se agrandaron ante el Jutsu que vio crear a Naruto. Como un Senju nunca dejaba de sorprenderlo. Forzando a su propio Susanoo a completarse por completo, Madara estaba mareado por el enfrentamiento que estaba a punto de suceder. Estoy impresionado, muchacho. Gritó Madara, viendo una versión de madera esencial de su forma de Susanoo de cuerpo completo. Solo que tenía una cabeza de zorro, barras y nueve colas moviéndose detrás de él. Senju Naruto. Realmente estás a la altura de Ashirama. Cállate ya, dijo Naruto, de pie sobre la enorme cabeza del zorro. Esto termina ahora. Mirando a su Susanoo luchando contra el Jubi, Naruto se dio cuenta de que necesitaba terminar con esto pronto para domesticar a ese monstruo. Mi técnica final. Nada más después de esta. Pensó Naruto antes de sonreír. Una capa naranja se generó alrededor de Inari antes de que el avatar acelerara hacia Madara. Un destello de naranja y azul ocurrió por la colisión de Inari de Naruto y Susanoo de Madara. El choque final real estaba en marcha. Kakashi contra Tobi, jadeando pesadamente, golpeado a fondo y luchando francamente por ponerse de pie. Esas tres cosas describen a los dos hombres enfrentándose entre sí. Solos como estaban, gracias a la dimensión de bolsillo en la que se encontraban. ¿En serio no recuerdas a Kakashi? Eh. Cuestionó el hombre enmascarado Tobi, cuya máscara estaba rota y agrietada por su pelea. Se veía horrible, pero parecía estar tomando un segundo aire debido a su ira. ¿Cómo pudiste olvidar? Soy la razón por la que eres lo que eres ahora. ¿De qué está hablando? Cuestionó Kakashi en su cabeza, golpeado igual de mal aunque era mucho más difícil de decir. Es difícil de recordar cuando no sé quién eres, había estado ganando los intercambios hasta ahora. ¿Sabes quién soy? Te di ese sharingan, los ojos de Kakashi se agrandaron ante eso para ver al hombre enmascarado quitándose la máscara. El lado derecho de su rostro parecía un reemplazo quirúrgico, pero era fácil saber quién era el hombre. Kakashi nunca podría olvidar. ¿Obito? Esperaba que vieras mi cara y recordaras tus fracasos, me aliviaría un poco el corazón, dijo Obito antes de desviar un shuriken hacia Kakashi. Solo sirvió para hacer que quisiera matarte más. Kakashi llevó el shuriken al pecho y se deslizó sobre su espalda por la fuerza con la que lo golpeó. Obito agarró un kunai antes de caminar lentamente hacia el hombre caído. Necesitaba regresar para absorber el hubi. Él iba a ser el que cambiara el mundo. No madara. Pero primero necesitaba acabar con su compañero de equipo. Adiós, Kakashi. Nunca me gustaste de todos modos, dijo Obito. El kunai estaba listo para apuñalar a Kakashi antes de que el Uchiha escuchara el sonido de un rayo. Los ojos de Obito se agrandaron ante la sensación paralizante en su pecho antes de mirar al Kakashi que tenía ante él, convertido en humo. El verdadero Kakashi estaba detrás de él con solo su único sharingan abierto. Lo siento, Obito. Ya no estoy tan destrozado por eso, dijo Kakashi. Rakiri todavía brillaba dentro del pecho de su compañero de equipo. El ninja copia también tenía un kunai apuñalado en el cuello de Obito para mayor seguridad. Saber que este hombre enmascarado has sido tú todo el tiempo me hace sentir mejor sabiendo que solo yo sé y puedo mantener viva la idea de ti para las generaciones futuras. Continuó Kakashi, sintiendo que los últimos momentos con vida de su amigo llegaban a su fin. Adiós, Obito. Ka, Kakashi, dijo Obito débilmente, sin sentir más el resto de su cuerpo. Si Kakashi lo hubiera apuñalado con un Rakiri, todavía estaría vivo. Pero el kunai alojado en la parte superior de su columna estaba perfectamente colocado. No debería haber esperado menos. ¿Cómo lo supiste, Naruto? Podía sentir que la composición de tu cuerpo era diferente y me dijo que lo cuidara, dijo Kakashi, dejando caer a su amigo muerto al suelo finalmente. Kakashi se quedó allí mirando el cuerpo de Obito por varios momentos antes de cerrar su ojo finalmente. El honin dijo una oración en silencio antes de que Kakashi comenzara a salir de la dimensión de bolsillo lentamente. Podría llorar más tarde. Por ahora, tenía que vigilar a todos los demás. Hiraiya, Sasuke y Rootube S. Witte Zetsu Army, Hiraiya se sentó en un árbol con vista al campo de batalla mientras escribía casualmente en su libro. Ante él había cientos de shinobi atacando y defendiéndose del enorme ejército Zetsu blanco, eran superados en número no tuvieron problemas para vencer a los hombres de la planta. Oye, Hiraiya-sama. H-M-M-O, Yujito. ¿Ya terminaste con Zetsu? Cuestionó Hiraiya, viendo a la chica asentir. Hiraiya asintió en respuesta antes de volver a escribir. Bien. Sasuke y este Root parecen tener esto bajo control también. ¿Cómo está Itachi? No estoy seguro. Sé lo fuerte que es Uchiha-san, pero, dijo Yujito, volviéndose para ver una enorme cúpula de agua en la distancia. Los niveles de chakra de Kisame son inhumanos. Espero que esté bien. Estoy seguro de que lo hará. Naruto dijo que Itachi era fuerte. Y que ese chico llame fuerte a alguien debe significar que son competentes. Él estará bien. Dijo Hiraiya antes de que un clon de Witte Zetsu pasara a su lado. Veo que acabaste con el negro. Veo que todavía estás trabajando en el blanco. Hn. Esto es un juego de niños, dijo Sasuke, Ems brillando hacia el ex Hinchuriki. Estaba cubierto por un Susanoo Púrpura que tenía llamas negras a su alrededor. Te sientas ahí. Lo tenemos bajo control. Lo haré, dijo Yujito, viendo a Sasuke saltar de nuevo a la refriega. Solo hay una persona más a la que vigilar entonces. Yo también estoy bien. Aunque me gustaría ver a un médico. Que buen momento, dijo Yujito, volviéndose para ver a Kakashi ponerse de pie justo detrás de ella. Ella vio su aspecto andrajoso y saltó para llevarlo hacia Tsunade y Sakura. Te veré más tarde Hiraiya-sama. No trabajes demasiado. No lo haré, respondió Hiraiya, casualmente escribiendo todavía a pesar de la zona de guerra frente a él. Yujito se fue con Tsunade y Sakura con el fatigado Kakashi en su espalda. Mirando hacia adelante, pudo ver a Naruto y Madara enfrentándose en un enfrentamiento titánico. Ya voy Naruto-kun. Naruto contra Madara, en términos de fuerza, el Susanoo de Madara no tenía paralelo. Un golpe de espada podría partir la cima de una montaña. Sin embargo, la Inari de Naruto era mucho más ágil y las nueve colas que tenía detrás eran bastante molestas. Este chico es molesto, pensó Madara, viendo caer algunas de las armaduras de Susanoo por el último golpe. ¿Cómo puede competir conmigo? Inari de Naruto esquivó varios golpes de espada antes de acercarse al guerrero del chakra una vez más. Agarrando la muñeca del brazo que empuñaba la espada, Inari de Naruto rugió antes de formar un enorme Rasengan en su otra mano. El Susanoo rugió antes de aplastar al Rasengan y agarrar al avatar zorro. Esto es más difícil de lo que pensaba, dijo Naruto, sintiéndose físicamente cansado por primera vez en mucho tiempo. No me había sentido tan agotado desde que fui contra Sajemo de Jiraiya y los sapos mayores, me canso de este chico estancado, dijo Madara, con los brazos cruzados mientras se sentaba en su Susanoo. Esta pelea no estaba llegando a ninguna parte en este momento. Creo que dejaré caer un meteoro. Puedo sacrificar un ojo más. Se deshará de él de una vez por todas para que pueda concentrarme en el 10 colas. Madara puso sus manos en un sello pero inmediatamente abrió los ojos. Girando a la izquierda, Madara solo vio un puño. Yujito se paró dentro del Susanoo y atacó al legendario Uchiha con un brutal gancho de derecha. Eso se sintió tan bien, dijo Yujito, lanzando a Madara directamente de su Susanoo. Madara miró a la chica en estado de shock por el cráter que acababa de formar y se preguntó cómo había llegado allí. Inari absorbe chakra. Hizo un agujero lo suficientemente grande para que yo pudiera colarse. Cuando agarró mi muñeca. Pensó Madara, sintiendo un latido sordo en su barbilla. Estaba confundido al ver a Yujito. ¿Cómo estás todavía vivo? Mi futuro ex esposo hace cosas increíbles, dijo Yujito, obteniendo una sonrisa de Naruto. ¿Ex marido, eh? Significa que tenemos que casarnos primero, dijo Naruto, emocionado de que Yujito estuviera aquí ahora. Significaba que era hora de terminar con esto. ¿Estás tratando de casarte conmigo ahora? Por supuesto. Dijiste cuando todo esto estaba hecho. Y está a punto de suceder. Dijo Yujito, mirando a Madara ponerse de pie. No parecía muy complacido, pero no importaba. Esto ya estaba resuelto. ¿Estás listo, Naruto-kun? Por supuesto, dijo Naruto, tirando del cuello y bloqueando los labios con la chica rubia después de que ella saltó hacia su Inari. Pasaron varios segundos mientras la chica sonreía cuando terminó el beso. Jeje. Buena transferencia. Pensé que te gustaría, respondió Yujito. Madara todavía estaba en el suelo mientras sus ojos le contaban la verdadera historia de ese beso. Podía ver los niveles de chakra de Naruto y Yujito antes del beso. Eran casi idénticos. Después, el chakra de Naruto se intensificó hasta un grado absurdo. Era como si Yujito le diera su chakra por completo. Sin ser vista por Madara, Yujito tenía una pequeña luna de obsidiana negra en su palma izquierda. Al besar a Naruto, la luna se desvaneció antes de reaparecer en la palma izquierda de Naruto. La luna estaba directamente enfrente de un pequeño círculo blanco como un diamante en su otra mano. A Naruto, sin embargo, no le importaba la falta de conocimiento de Madara sobre lo que estaba pasando. No importaba. Todo lo que hizo fue que había llegado el momento de acabar con él finalmente. Madara. Mentí antes. Este es el final. Dijo Naruto, levantando su palma derecha mientras se formaba un orbe negro. Madara se paró en el mini cráter del golpe de Yujito antes de sentir un escalofrío recorrer su columna. El mismo escalofrío sucedió antes de que Asirama lo matara justo cuando Naruto colocó su otra palma sobre el pequeño orbe haciendo que girara de manera inestable. No hay escapatoria esta vez. Rasenshin, ¿verdad en espiral? No, no otra vez. Gritó Madara, pero ya era demasiado tarde. Naruto ya no estaba en su Inari. Estaba parado justo detrás de él. Fue superado una vez más por un Senju. Cada vez, Shibaku Tensei, devastación planetaria terminó Naruto, golpeando el orbe negro giratorio en la columna de Madara. El contacto inicial lanzó a Madara a su Susanoo. Dando vueltas de un extremo a otro mientras su Susanoo no le ofrecía ninguna parada. La gran construcción de chakra se estaba deformando hacia el cielo con él a casi una milla sobre el suelo. Grandes trozos de tierra se precipitaron hacia Madara como un imán, apretándolo aplastantemente en una bola apretada en el cielo. El mismo Naruto miró hacia arriba antes de ver una entidad enorme con dos cabezas. Uno demoníaco y el otro angelical juntaron sus manos en oración directamente en la posición de Madara. El Uchiha estaba hecho. Y Sanagi no lo salvaría de eso. Esa fue una técnica del mismo Rikudo. Incluso la diosa Kaguya no pudo escapar de eso. Lamentablemente, sin embargo, el trabajo de Naruto no estaba hecho. Nunca puede ser simple, ¿verdad? No sería fácil si lo fuera, respondió Kurama en la cabeza de Naruto mientras el chico miraba al Hubi. Espero que estés preparado para el estrés que esto pondrá en tu cuerpo. Por supuesto que lo estoy. La paliza que voy a recibir después de esto. No estoy listo para eso. Pero es lo mejor. Dijo Naruto, mirando a Yujito corriendo hacia él. Abrazando a la chica con fuerza, lo que la sorprendió, Naruto la miró antes de que una lágrima cayera de su ojo. Te quiero. Naruto-kun. Cuestionó Yujito, sin entender el tono ni las palabras. Todo lo que estaba a punto de hacer era patear el trasero de Hubi. ¿No fue absurdo? Debería ser sencillo para alguien como él. ¿Qué ocurre? Naruto no dijo nada antes de alejarse en un Shunshin. El cabello de Yujito voló por el viento levantado por el Shunshin antes de volverse hacia el Hubi en la distancia. Al verlo destrozar finalmente el Shusembi de Naruto, Yujito se dio cuenta de que era mucho más poderoso de lo que imaginaba que sería una bestia salvaje. ¿Qué significa, Naruto-kun? Con Naruto, Naruto aparentemente acaba de aparecer de su Shunshin directamente sobre la cabeza del Hubi. La bestia estaba rugiendo de finalmente destrozar al enorme zorro de cola que tenía delante y no se dio cuenta de que Naruto aterrizaba casualmente sobre su cabeza. Naruto tenía los ojos cerrados en oración silenciosa antes de colocar sus manos en el sello de carnero. Todos en los alrededores parecieron detener lo que estaban haciendo para presenciar lo que estaba haciendo Naruto. Sus ojos se encontraron con los de Tsunade, Hiraiya, Kakashi, Sasuke antes de finalmente fijarse una vez más en los de Yujito. Una sonrisa apareció en su rostro antes de que el Hubi simplemente se deformara y gritara un rugido. Parecía que el Hubi estaba siendo absorbido por un agujero negro antes de que solo Naruto estuviera en su lugar. El Senju flotó lentamente hacia la tierra destruida, recibiendo miradas de todos. Naruto pareció sorprendido por un segundo, mirándose a sí mismo para no ver cambios antes de mirar a Yujito. Antes de que pudiera decir o hacer algo, el rostro de Naruto se quebró, aparentemente como si la tierra hubiera sido destruida. Su cabello se volvió blanco de su rubio girasol a medida que envejecía considerablemente. Estaba decayendo rápidamente. Una última mirada a Yujito antes de que simplemente se derrumbara en la nada. Los ojos de todos se abrieron en estado de shock por la escena frente a ellos cuando el viento se levantó y se llevó el polvo que una vez fue Naruto lejos de ellos. Naruto, dijo Yujito en voz baja, sin entender lo que acababa de pasar. Incluso la pelea entre Kisame e Itachi se detuvo cuando el hombre que mató a Madara aparentemente se disolvió en polvo. Naruto. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.